El 3 de julio de 1955, las mujeres emitieron por primera vez su voto en México, hecho que implicó uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. La lucha por la consagración de sus derechos tuvo como antecedentes el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres en el año de 1923. Y la iniciativa de reforma al artículo 34 en 1937. Años después, el 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se manifestaron exigiendo su derecho al sufragio, hasta que el 17 de octubre de 1953 se publicó un decreto con las reformas constitucionales que otorgaron a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Las primeras fueron... Aurora Jiménez de Palacios, el 4 de julio de 1954, primera diputada federal en la historia de México por Baja California. María Lavalle Urbina, por Campeche, y Alicia Arellano Tapia, por Sonora, entre otras. Hoy, la participación femenina en la vida política del país contribuye a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones es fundamental para la democracia, la garantía y la defensa de los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.